¡Basters! He visto muchas preguntas sobre la nueva Emily May Foundation. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, por una parte, el dinero sale de eso. Lo que no va a demorar, lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima, ha contratado a mi científica de abejas favorite, leapidólogue M. Jung. Es le... ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Y lo quita, ¿no? El Rubius, si lo funaron por eso, ¡qué mamada! Porque tomó... Tomó la decisión menos drástica. Fuera yo, a esa chingadera le doy al F4, hago un tremendo Baby Rage en stream y reembolso el pinche juego. O lo paso a inglés. Fue por eso que lo funaron, bestia. Poca. O sea, y se puede desactivar el... Pregunto para los que juegan en Spiderman. ¿Se puede desactivar completamente el lenguaje inclusivo o a huevo le tienes que cambiar de idioma? Porque si estaba medio pendiente de la situación y dicen que en español no se lo puedes desactivar. Ok, no. No le puedes desactivar el lenguaje inclusivo si lo quieres jugar en español. Por lo menos tiene traducción en latino que no tenga el lenguaje inclusivo porque dicen que en inglés no lo tiene. Solo la radio de la liade. Ok, pero si le quitas eso ya no hay lenguaje inclusivo. Solo se elimina mediante la obra. No quiere escucharlo. Y yo. Qué río. Si he estado al tanto de la situación, vamos a ver el mensaje del Rubius. Me mandas un corazoncito. Ayer no dije nada y reaccioné con dos caras a una cosa que pasó en el juego. Y bueno, hay gente pues Twitter siendo Twitter, ¿no? Lo de siempre. Pero vaya, sin más. Imagínate que de todas las personas del mundo del internet, de influencers, que el Rubius. Y saben que yo no tengo al Rubius en buen estima, pero que el Rubius te tenga que decir Twitter siendo Twitter. Tienes que estar muy mal de la cabeza para que el Rubius te tenga que decir eso. De verdad. No sé qué clase de gente lo intentó funar. Pero bestia. Lo de siempre. Pero vaya. Sin más. ¿Por qué? No, porque decidí quitarle... O sea, hay una opción en el juego que puedes quitar los podcasts. Y quité el podcast de la mujer esta que hablaba en inclusión. ¿Mujer? ¿Rubius, acaso se estás asumiendo su género? Obviamente no es una mujer. Está hablando el lenguaje inclusivo. Si está diciendo le científico es porque no se identifica ni como hombre ni como mujer. ¿No aprende el Rubius? Estás viendo que tiene que aprender lenguaje exacto. Es un Transformer. El juego nos está guiando a un nuevo mundo. A una nueva generación inclusiva. Donde todos vamos a ser felices mutilando nuestro idioma para aprender a hablar un nuevo lenguaje. El cual no es para nada confuso. El Rubius fundaba de nuevo por llamarle mujer. Yep. Es muy posible. En inclusivo. Pero sin decir nada y nada. O sea, la gente está... Pues eso. Tranquilos, chicos. Yo lo tanqueo. En inclusivo. Yo lo tanqueo. No pasa nada. O sea, yo lo tanqueo. Yo lo tanqueo. Resulta que es... A ver, ¿qué más dice el Rubius? O sea, la gente de Twitter se piensa que a todo el mundo que sea parte de LGTB le tiene que gustar lo mismo y pensar lo mismo que ellos. Es como... Exacto. Se que a mucha gente de aquí que es LGTB no le gusta el lenguaje inclusivo. Es como etiquetar a las personas y ponerles como esa... No sé, me parece estúpido, tío. Esa manera de pensar. Eso es hablar mal. Es eso. Es que no digo nada en el clip tampoco. Exacto. No digo nada, tío. Es como... Y es medio morístico también. Que cada uno haga lo que quiera con su vida, obviamente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y como quiera. Que para eso tenemos una vida y para eso hay que vivirla, ¿sabes? Yo solamente estoy en contra de todo lo que dice el Rubius. El Rubius no me agrada mucho. Pero en este punto tienes razón. Lo han intentado cancelar en Twitter. Pero hay algo que he visto. Que esa cultura del lenguaje inclusivo. Esa comunidad LGBT tóxica. Y no me refiero a todos los LGTB LGBT. No, no son una marca de televisión. Es un grupo, comunidad, entre otras cosas. El punto es de que esa comunidad en específico que quieren mantener el lenguaje inclusivo, entre otras cosas. Y vuelvo a repetir. No me refiero a todos los que son del LGBT, conglomerado, lesbianas, gays, entre otras cosas. Pero hay un grupo tóxico. Hay un grupo tóxico donde quieren imponer sus ideologías y su voluntad. Y eso está mal. Y eso principalmente viene de allá de España. Porque a los latinoamericanos nos van y nos viene ese tipo de cosas. De hecho, a los latinoamericanos aborrecemos ese conglomerado de gente que nada más están... Porque es la verdad, no tienen nada más que hacer que estar en Twitter todo el día buscando a ver que cancelan para imponer su ideología. Esas cosas de imponer y forzar la ideología solamente se dan en España. Ya lo he visto. Es los que le intentaron cancelar. Yo si fuera Rubius, la verdad, pues así lo que hizo él. Yo lo tanqueo y ya. Al final del día, la mayor parte de su audiencia también es Latinoamérica. Y los latinos no aprobamos ese tipo de lenguaje inclusivo. Es una aberración, la verdad, para el idioma español, para la gramática y para todo lo demás. Hace la comunicación mucho más confusa. De por sí, hablar y hacernos entender hoy día es bastante confuso. Ahora imagínate agregarle esa capa de lenguaje inclusivo. Y ok, tal vez entre ellos quieran hablar su lenguaje inclusivo, entre la comunidad está bien. Pero el solo hecho de que te lo quieran imponer. Y ese es el problema. En un juego triple A popular como Spiderman, que te quieran imponer el lenguaje inclusivo y no haya manera de deshabilitarlo. Y solamente es para el lenguaje español. Es una brutalidad. ¿Cómo vas a obligar a la gente a escuchar ese lenguaje? Imagínate que un niño, una persona, un adulto más grande no está pendiente del lenguaje inclusivo. Y lo único que quiere llegar a casa es jugar a Spiderman y empieza a escuchar el lenguaje inclusivo. No va a decir bestia, qué bueno. La gente que no sabe decir, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla así? O sea, ¿qué está pasando? Y va a ir a quejarse. Ey, hay error de traducción porque eso no es en español. Exacto. Si el español a duras penas se habla bien, agrégale lenguaje inclusivo. Entonces, yo creo que, o sea, si lo quieren meter en lenguaje inclusivo está bien, pero deben de tener una opción. Una opción donde tú deshabilites de manera definitiva todo cualquier lenguaje inclusivo. Hay opciones de audio que tenga una tachita que diga lenguaje inclusivo sí o no. Si lo quieren meter está bien, pero no obligar a la demás gente que está jugando a su juego, obligarlos a escuchar ese lenguaje inclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!